Ojos grandes, grandes miedos No te enamores del primero, tienes que cuidar tu corazón Aunque a veces no me creas, el príncipe que esperas no soy yo Perderse entre tu pelo, es demasiado fácil para mí Y yo no seré, el que robe tus quince años Ahora cuando empiezas a vivir Y yo no seré, el que descubra el sabor de tu cuerpo Tal vez resulta extraño, ya lo sé No quiero hacerte daño, sin querer La vida tiene lo que esperas, no dejes que te engañe la ilusión Hay un tiempo para todo, esta no es la hora del amor Perderse entre tu pelo, es demasiado fácil para mí Y yo no seré, el que robe tus quince años Ahora cuando empiezas a vivir Y yo no seré, el que descubra la voz de tu cuerpo A pesar de que me olvides Y yo no seré, el que descubra el sabor de tu cuerpo Y yo no seré, el que robe tus quince años años, ahora cuando empiezas a vivir, y yo no seré el que descubra el sabor de tu cuerpo, a pesar de que me olvides de saber, que estoy enamorado, sin querer, que estoy enamorado, ya lo ves.